Gracias, presidenta. Señorías, decía Ortega y Gasset que toda realidad oprimida acaba revelándose. Pues bien, hoy, con la inclusión del antigitanismo en el Código Penal, resarcimos parcialmente 600 años de persecución y de opresión contra el pueblo gitano. La primera pragmática contra los gitanos fue precisamente redactada y emitida por el cardenal Cisneros y firmada en Madrid por los Reyes Católicos el 4 de marzo de 1499 y decía así. A vosotros los egipcianos que andáis vagando por esto en nuestros reinos no andéis más juntos o dentro de otros 60 días salgáis de nuestros reinos y no volváis a ellos de manera alguna so pena que si en ellos seáis hallados den a cada uno de vosotros 100 azotes por la primera vez y les cierren perpetuamente de nuestros reinos y por la segunda vez que os corten las orejas y estéis 70 días en la cadena y volváis a ser desterrados como dicho es y por la tercera vez que seáis cautivos de los que os tomaren por toda vuestra vida. En el conocido siglo de oro el insignio escritor Miguel de Cervantes publicó en La Gitanilla cosas como las que digo a continuación. Cito. Parece que los gitanos y las gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, se crían con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones. Corrientes y molientes a todo ruedo y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se existen sino con la muerte. Junto a la esclavitud en las galeras que sufrieron los gitanos y las falsas acusaciones de brujería que sufrieron las gitanas existe otro episodio trágico en nuestra historia comúnmente desconocido y me refiero al exterminio, proyecto de exterminio del pueblo gitano. El episodio de mayor magnitud a un cubo barrio fue la gran redada. En la noche del 30 de julio de 1749, 12.000 gitanos y gitanas fueron apresados en una sola noche, separados, niños, mujeres, ancianos, hombres. Un proyecto ideológicamente diseñado por el obispo Gaspar Vázquez de Tablada, logísticamente diseñado por el famoso secretario de Marina en aquella época, Marqués de la Ensenada, y políticamente firmado y ordenado por el rey Fernando VI. La lógica legislativa del Estado ha tratado reiteradamente de disciplinar, sin conseguir su objetivo, al pueblo gitano. En la mayoría de los textos legislativos encontramos numerosos casos en los que se hace especial hincapié en obligar a fijar el domicilio... Disculpe un momento, señor Cortés. Por favor, rogaría que hablaran en tono más bajo o salieran del hemiciclo, por favor. Gracias, presidenta. Como decía, reiteradamente, el Estado español ha intentado disciplinar al pueblo gitano mediante el mecanismo de la segregación y el control demográfico. Ha impuesto también el abandono de la lengua, de las costumbres e intentaron en su momento someter al pueblo gitano al sistema feudal, proponiendo que las personas y las comunidades gitanas tomaran a un señor o a un amo con escaso éxito. La segregación y el control demográfico del pueblo gitano han sido una constante política hasta hoy. Podemos ver en todas las ciudades, las principales ciudades del Estado español, cómo se segrega en determinados espacios residenciales a la población gitana en situaciones de gueto, de pobreza, de miseria. Aunque la segregación residencial existe hoy no es nada nuevo, viene de lejos, como decía, de muy lejos. En cierta época, el asentamiento de población gitana se obliga a ciudades de más de mil habitantes, pragmática de Felipe III. En otras se impone el número de familias gitanas en aquellas villas que tenían una proporción de 1 a 100 en relación con las familias no gitanas, la pragmática de Felipe IV o incluso se ordenó la reducción del asentamiento de familias gitanas a 41 localidades, pragmática de Carlos II. Señorías, tras esta digresión histórica, quiero focalizar en el siglo XX. En el periodo posterior a la Guerra Civil, el poder simbólico nacional católico fue la principal fuente de la que debió el proyecto del franquismo y uno de los principales referentes intelectuales del régimen fue el juez Antonio Sabater, que definía a los gitanos de la siguiente manera, cito, «una población que constituye una raza especial caracterizada por su abresión al trabajo, por su negativa someterse al orden social y por vivir principalmente del robo y de otros hurtos». Señorías, desde un punto de vista legal, quiero destacar la Ley de Vagos y Maleantes, sustituida en 1970 por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que se derogó en 1995 en plena democracia, leyes que ponían el foco en las poblaciones gitanas como culpables o sospechosas a priori a ojos de las fuerzas de seguridad. Señorías, y de aquellos polvos estos lodos, hoy nos encontramos con tremendas consecuencias que han empujado a las comunidades gitanas a vivir situaciones de marginalidad y de pobreza, de rechazo y de desprecio social y de abandono institucional, tal y como declaró el relator de Naciones Unidas en su última visita a España, Philip Salston. Señorías, la modificación del Código Penal, que hoy debatimos y que espero finalmente sea aprobada, es un primer paso para reconstruir la hermandad entre los pueblos, la reconstrucción de la confianza del pueblo gitano en las instituciones del Estado. Hoy, si se llega a aprobar la modificación del Código Penal para incluir el antigitanismo como delito de odio, gana la democracia, gana nuestro país, pueblo de pueblos, nación de naciones. Salud y libertad, señorías. ¡O prerro más!